Y hay otro caso también que nos ha indignado mucho y es el de una mujer y sus dos hijos quienes se encuentran desaparecidos en el municipio de Apopá. Familiares han iniciado una intensa búsqueda. Para conocer más sobre este caso vamos a enlazarnos con Aldair Tadeo de nuestro aliado Canal 57. Bienvenido Aldair, cuéntanos. Efectivamente compañeros en el estudio de Noticiero Hechos y por supuesto los televidentes que se informan a esta hora de la tarde me encuentro específicamente en la carretera troncal del norte en el municipio de Apopá en el que por increíble que parezca los casos de desaparición continúan en este municipio. En esta ocasión el caso de Marbel y Janet Rosales y sus hijos Laura y Marvin Contreras quien según palabra del esposo saliese el 2 de mayo a dejar a sus hijos al centro de estudio académico en este municipio y ya no regresaran a su hogar. Para ello vamos a escuchar justamente declaraciones del esposo de la actual desaparecida. Escuchemos. De que como ellos no llegaron a la casa ni nadie, ella no me contestaba, pero yo me imaginaba de que no tenía redes o algo. Fui a poner la denuncia a la policía y ellos me hicieron el favor de enseñarme el sistema de videovigilancia de la troncal del norte del kilómetro 9. Entonces ahí aparece donde ella camina hacia la escuela, pero no sube a la escuela, sino que hace parada a una coster de la 38A y se sube buscando para Apopá. Viaja rumbo a Apopá, luego de ahí ya como las cámaras hasta ahí detectan. Bueno, de igual manera que les hago un llamado para que puedan ayudarme a ubicarla, ya que si ha sido que ella de igual manera se ha ido por A o X motivo, pero igual acuérdense de que todos somos humanos, cometemos errores, pero tratamos la manera día a día de mejorarlos. Las autoridades del municipio de Apopá continúan con las investigaciones, en este caso por lo menos para tratar de indagar aún más sobre estas desapariciones. Con esta información regreso a los estudios principales de Noticiero Hechos. Compañero, adelante. Buenas tardes.